Bueno, no hay nadie que hablar inglés aquí, así que si quieres proceder en español no hay problema. Pero si quieres proceder en español, tampoco hay problema. ¿Va a ser en español? Sí, voy a hablar en español y si alguien tiene preguntas en inglés, pueden ser en inglés. O si quieren que cambie inglés entre medio, no tengo problema. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya. No, buenos días. Bienvenido al primer Journal Club, la vuelta al Journal Club de Lunar. Tenemos al profesor Cristóbal Corral acá, de Arturo Prat de Iquique, de un nuevo departamento que acaba de abrir. Y nos va a hablar sobre instantáneas gradacionales en ADS. Así que Cristóbal tiene 50 minutos, más unos 10 minutos de preguntas, conversación. Muchas gracias. Está perfecto. Bueno, primero que todo agradecer a Felipe y a todos los investigadores en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello por darme la oportunidad de poder hablar acá. Me da mucho gusto que también me hayan invitado a este espacio para poder generar más interacción entre los estudiantes y entre los profesores de distintas universidades para ver si en el futuro podemos empezar a colaborar. Lo cual es bastante útil en vistas de que la comunidad es pequeña dentro de todo. Tal como decía Felipe, yo soy Cristóbal Corral de la Universidad Arturo Prat. El día de hoy les quiero comentar acerca de un tema que me ha tenido bastante interesado. que son instantones gravitacionales y de algunos resultados que hemos obtenido y han sido reportados en estos dos preprints que aparecen acá. Los cuales están hechos, este primero que subimos el año pasado con Luca Ciambeli, que es postdoc en la Universidad Libre de Bruselas, con José Pablo Figueroa, estudiante de máster en la Universidad de Concepción. Gastón Guiribet, profesor en la Universidad de Buenos Aires y bueno, Rodrigo Lea, profesor en Andrés Bello, un conocido de ustedes y que está acá en la audiencia. Este segundo artículo lo hicimos en conjunto con Gastón y con Rodrigo, todavía está en proceso de refereo y no está publicado. Entonces, bueno, todo su feedback en esta charla es más que bienvenido. El outline de la charla es el siguiente. Voy a dar una breve introducción, contarles un poquito de instantones en Jan Mills, para luego mostrarles ciertos análogos gravitacionales a estas soluciones en teorías tipo Einstein. En particular me voy a concentrar en el caso de Euclidio, cuando estudiamos la solución de Taunat con constante cosmológica. Y vamos a estudiar el caso de las cargas conservadas y en particular vamos a estudiar la contribución a la entropía que viene de la Miesner-String, utilizando el formalismo de Woldt. Posteriormente les quiero mencionar de manera medianamente breve los últimos resultados que encontramos con Rodrigo y con Gastón en Conformal Gravity y extensiones a la métrica de Taunat y de Gucci Hanson, que aparecen en esta teoría. Y finalmente voy a dar un resumen y algunos comentarios finales para que podamos conversar un poco más. Bien, entonces, ¿qué son los instantones? Los instantones son soluciones en el Euclidio y en el vacío de la teoría Jan Mills. Son soluciones bastante interesantes porque se enteran, digamos, de la globalidad del vacío de la teoría Jan Mills. Y usualmente son soluciones de vacío que están etiquetadas por un índice topológico y que hace que estas soluciones de vacío sean topológicamente inequivalentes. Este índice topológico es el índice Pontriaguin. En un momento les voy a hablar un poquito más de este. Y desde el punto de vista de aplicaciones de instantones, hay diversas. Una de las más relevantes que uno puede mencionar es que los instantones son importantes cuando uno calcula tunelamiento entre estados de vacío topológicamente inequivalentes en algún sistema físico. Cuando uno calcula correcciones cuánticas usando el formalismo de paz íntegra, los instantones son los que dominan usualmente estas contribuciones debido a que son configuraciones que representan efectos no perturbativos. Por ejemplo, usualmente van como el inverso de h barra. Entonces, en el límite h barra yendo a cero, estas soluciones son las que dominan justamente las amplitudes. Desde el punto de vista, por ejemplo, de high energy physics, los instantones han traído, digamos, consecuencias muy relevantes en el estudio de QCD. Como algunos de ustedes sabrán, es justamente la presencia de los instantones de QCD que hizo a Toft pensar de que el vacío de QCD realmente implica de que uno tiene que agregar un término adicional al lerenjeno de QCD que es el famoso theta term, que es básicamente un parámetro multiplicado por el Pontriagno. Y resulta ser de que, ok, a la dinámica, a la dinámica del bulk de QCD, realmente por el hecho de ser proporcional a un invariante topológico, agregar el theta term es completamente inocuo, no le hace nada a las ecuaciones de Campo y en Mills. Sin embargo, este término sí tiene contribuciones altamente no triviales a nivel cuántico y en particulares observables que uno puede ir a un laboratorio y poder medir. Justamente son los instantones los que producen, los instantones de QCD predicen de que la teoría viola CP, por ejemplo, y permite entregar observables que uno va al laboratorio como el momento dipolar eléctrico del neutrón, que es algo que uno puede hacer un experimento y ir y medirlo, y resulta de que de momento los experimentos de QCD en donde miden el momento dipolar eléctrico del neutrón muestran que básicamente QCD no viola CP, a pesar de que la teoría predice una violación de esta. Esto es lo que en QCD se llama el strong CP problem y tiene que ver esencialmente con que el vacío de QCD está poblado de instantones que producen esta ruptura a nivel cuántico. ¿Pristol? Déjenme... Sí, cuéntame. La última pregunta. ¿El theta term, el parámetro es local o es una constante? En el theta term de QCD, el parámetro que está adelante es un parámetro, es un número. No es un campo. A diferencia, por ejemplo, de estas teorías que me imagino que te las estás preguntando, como tipo Chern-Synos-Modified Gravity, o estas teorías modificadas en donde hay un campo multiplicando al Pontriagin. En ese caso el término ya no es topológico, contribuye a las ecuaciones de campo, etc. El que te estoy hablando de QCD básicamente es una constante multiplicado por el Pontriagin de QCD. ¿En una partida? Realmente, sí, no es un campo, no es un campo escalar. Ya. Y los experimentos... No es como topological insulators. Exacto, no es como topological insulators. Es un parámetro el de QCD que estoy hablando y básicamente cuando uno va al experimento a medir cuánto vale el momento dipolar eléctrico del neutrón, el experimento te dice que es extremadamente chico, lo cual pone constraints súper fuertes en el parámetro tita que está delante del tita term en QCD. Y ese es un problema de fine-tuning, no tan terrible, digamos, como el fine-tuning de la constante cosmológica, pero sí es un problema de fine-tuning de alrededor de 11 órdenes de magnitud. Y eso es lo que se conoce como el Strong CP Problem, que motivó en los 70 a Pechey and Quinn, a Weinberg, Vilcek, etcétera, de introducir estas partículas tipo acciones para poder resolver este problema. Pero no los quiero marear tanto con eso, es solamente para contarles cuáles son los efectos que los instantones pueden tener en teorías de campo, algunas aplicaciones interesantes que tienen. Déjenme contarles así de manera bien concisa y bien breve algunas propiedades de estas soluciones, al menos a nivel clásico, que son bastante interesantes. Una pregunta, ¿se puede, cierto? Por supuesto. No, es que lo que pasa es que, como Rodrigo mencionó, los topológicos insularios, los topológicos insularios nacen de que uno tiene fases, regiones enteras del espacio en que esto es constante y de repente se pega a salto. Exacto. Eso un QCD no se ve, ¿no? Nosotros vivimos en un universo con un único teta, pero eso no significa que, no sé, de cruzando a la galaxia del lado y de repente tengo otro teta. Sí, yo entiendo que en QCD, hasta donde tengo entendido, realmente el parámetro teta de QCD es una constante y, de momento, los únicos valores que uno puede intuir de cuánto vale teta como un parámetro libre de la teoría, vienen de observables a nivel cuántico como el momento bipolar eléctrico del neutron. Y los constraints que se tienen son básicamente de que es un parámetro que vale menos de 10 a la menos 11, en donde este teta, digamos, debería ser de orden 1. Uno esperaría eso porque es como un ángulo. Sin embargo, hay un fine tuning ahí en la teoría que hace pensar a la gente de que hay algo en QCD, en el vacío de QCD, que realmente no estamos entendiendo bien. Pero, yendo como a los topological insulators, yo hasta donde tengo entendido, en QCD no hay alguna evidencia de un coupling que sea como tipo campo escalar por el Ponteagra. Ahora, sin ir más lejos, la motivación básicamente de Pecheián-Quinn, de Wander-Wilchek, de escoger a este parámetro, pero que ahora sea un campo, viene justamente como una motivación para resolver el problema de Strong CP Problem. Pero eso es más allá de QCD. Entonces, existen ciertas extensiones que permiten introducir un campo escalar, un poco lo que preguntaba Felipe y lo que están preguntando ustedes con respecto a topological insulators. Existe un mecanismo en QCD que básicamente permite resolver el problema de Strong CP Problem, pero pagando el precio de que yo voy a promover este parámetro en QCD a que ahora sea un campo y que sea la misma dinámica de la teoría la que me diga cuánto es el valor de este campo cuando se sitúa en algún mínimo el potencial generado con los instantones. Usualmente, ese mecanismo te predice de que el parámetro Tita tiene que ser cero, pero es un mecanismo dinámico el cual te lleva a esa conclusión. Y no es algo, un fine tuning que uno tiene que ajustar el parámetro cerca a un acero para que los resultados que vienen del momento dipolar eléctrico del neutrón sean consistentes con la teoría. Bien, quiero concentrarme ahora en algunas cosas de las propiedades clásicas de estas soluciones tipo instantón. Y para ello, primero tengo que definir algunas operaciones. Algunos de ustedes estarán enterados de cómo se define el dual de Hodge, de algún field strength, supongamos, de Jan Mills, en donde este es el field strength que tiene valores en el álgebra del I del grupo de I en cuestión, SU2, SU1, el que ustedes quieran. Entonces vamos a definir el dual como una operación que toma el field strength y toma los índices de forma y los multiplica por el Levy Chivita-Tensor. Si uno toma esta operación y la aplica dos veces, uno se da cuenta de que esta dos forma, en realidad, una vez que le aplico el operador dual dos veces, me da la misma dos forma módulo un signo. Y ese signo va a depender, básicamente, si estoy en signatura euclidia o si estoy en signatura lorenciana. Es más uno para el euclidio y es menos uno para la lorenciana. Ahora, uno puede definir el concepto de autodualidad básicamente diciendo de que F sea proporcional, ponemos una constante acá, olvídense de este más menos raíz de sigma por un momento, y pongan acá una constante, alfa. Entonces vamos a pedir de que la noción de autodualidad va a ser F tilde proporcional a F. Ahora, si queremos hacer de que esta noción de autodualidad sea consistente con esta propiedad que tiene el aplicar dos veces el dual de Hodge, esa constante se fija. Y se fija del siguiente modo. O sea, más o menos la raíz del signo, de este signo que sale de la asignatura, lo que automáticamente nos dice de que si yo estoy en el lorenciano, la noción de autodualidad implica de que el field strength resuelve, o no, o bueno, la noción de autodualidad en el euclidio, en el lorenciano quiero decir, relaciona el F dual con I veces el field strength y en el nis. Entonces hay una relación que lo único que haría sentido en este caso es que estas cantidades sean complejas. Entonces si uno quiere tener una noción de autodualidad, en realidad que relacione objetos que son reales, usualmente se trabaja en el euclidio. Y trabajar en el euclidio está bien motivado desde el formalismo de paz integral, en donde nosotros en realidad la acción, hacemos la continuación analítica del tiempo y con lo que trabajamos realmente es con la acción euclidia. Entonces muchas de estas cosas de los instantones están motivados desde el approach euclidio al paz integral. Y es lo que me voy a concentrar de aquí en adelante, voy a trabajar en el euclidio. El índice de Pontriagin es un invariante topológico que se define de esta manera, utilizando la definición del dual. Es un invariante topológico que básicamente mide la diferencia entre formas armónicas duales y anti-autoduales que puede tener la variedad. Entonces, si es que uno por ejemplo toma la acción de Young-Mills en el euclidio, que ustedes bien la conocen, que es la que tenemos acá al lado derecho, uno lo que puede hacer es escribir a esta acción cómo voy a completar cuadrados, voy a escribir esto como un término al cuadrado, y le voy a quitar lo que me sobra de acá. Y lo que me sobra es justamente proporcional al índice de Pontriagin que tengo acá arriba. Entonces si uno toma este término y lo pasa para el lado izquierdo, lo que tenemos es que la acción de Young-Mills más o menos el índice de Pontriagin es igual a lo que tengo al lado derecho. Como esta cosa es definida positiva, entonces exclusivamente tenemos que el lado derecho tiene que ser forzosamente mayor o igual que cero. Pero pasa algo interesante en esta igualdad. De hecho, si es que yo tengo una solución que es autodual o anti-autodual y la enchufo al lado derecho de esta ecuación, esta desigualdad que está acá se satura y básicamente uno concluye de que la acción de Young-Mills es proporcional al índice de Pontriagin asociado a dicha solución. Esto es lo que se llama de que las configuraciones anti-autoduales o autoduales saturan el bound VPS y hacen que exactamente la acción tenga un mínimo y hace que la acción realmente sea proporcional al índice de Pontriagin. Otra cosa que... Felipe, cuéntame. Cuéntame. Eso que tú haces de agregar el término topológico es porque tú quieres que la relación de autodualidad sea una ecuación de movimiento, ¿cierto? Para que la verdad sea una acción no efectiva, digamos. En realidad, acá no he agregado... Fíjate que no agregué ninguna. Ningún Pontriagin acá al lado izquierdo. Lo único que hice fue escribir este lado izquierdo de la siguiente manera. Voy a escribirlo como un cuadrado y le voy a restar lo que me sobró de acá. Pero lo que tengo al lado derecho, Felipe, es exactamente esto. Es exactamente la misma acción. Lo que pasa es que el... ¿Cómo es esta cosa? El producto de dos autoduales de F son lo mismo que el cuadrado de F. Es una identidad solamente. Correcto. Sí. Pero esa última ecuación que tú tienes, ahora la autodualidad es una ecuación de movimiento, ¿cierto? O sea, puedes salirte de una ecuación de movimiento, pero realmente tú puedes buscar una solución autodual y el punto clave es que una solución autodual resuelve automáticamente las ecuaciones de movimiento. Eso es lo que voy a comentarlo justo ahora. ¿Y esto es solo en 4K dimensiones o en 2K dimensiones? Yo por ahora voy a trabajar... Todo lo que les voy a contar hoy es D igual a 4. Entiendo de que hay nociones de autodualidad que después se generalizaron. Nota que la dualidad definida como está acá es tomo una dos formas y el dual de Hodge solamente en cuatro dimensiones te lo mapea a una dos forma. Entonces, básicamente, esta noción de autodualidad que estoy presentando en la primera slide, en realidad esta, solo hace sentido en 4 dimensiones. Eso no quiere decir de que la gente después se haya puesto un poco más creativa y haya generado la noción de autodualidad en dimensiones distintas a 4. De hecho, hace poco me enteré de una noción de autodualidad en D igual a 3. Conversando con Gastón y con Rodrigo, ellos me contaron de que había una noción de autodualidad creo que en 8 dimensiones. Pero francamente, Felipe, yo no las conozco mucho. Yo voy a trabajar en la más sencilla de todas que es en D igual a 4 y que es la que tú puedes ver acá. Claro, es que en Type 2D, Super Gravity, el problema de que no hay una acción o que sea solo efectiva es que la cinco formas, la autodualidad, no es una ecuación de movimiento, se tiene que poner a mano, digamos. Entiendo. En este contexto, creo que la ecuación que tú tienes con Flecha al final te da como ecuación de movimiento y no como una acción efectiva la autodualidad. Entonces, estaba preguntando, el problema es que en 10 dimensiones, entonces quizá el término contrario no es un invariante topológico. Lo único que quiero mencionar acá es que en este caso, yo lo único que estoy haciendo es reescribir de una manera utilizando la autodualidad que está arriba la acción de Young Mills. That's it. No estoy haciendo nada más que eso. De hecho, si uno agregara el Tita Term de Young Mills acá, uno podría hacer justamente un proceso para que la acción, que acá te estoy diciendo que es más o menos 8 pi cuadrado por C, si yo agregase el Tita Term fijando el catlink justo enfrente de una manera astuta, esto de hecho es un trabajo muy bonito que tiene Rodrigo con Oliveira en gravedad, uno puede hacer de que en realidad la acción de Young Mills o en gravedad, digamos, aumentada con el Euler, uno puede hacer de que esa acción sea idénticamente cero. Entonces uno puede definir como un estado, digamos, de vacío las soluciones autoduales. Pero eso vendría siendo si yo agrego el Tita Term de Young Mills a la acción que te acabo de mostrar acá. Lo único que estoy diciendo es que estoy reescribiendo de una manera distinta la acción de Young Mills. Eso es todo lo que estoy haciendo acá. Gracias, doctor. ¿Está bien? Sí. O sea, está haciendo el mismo, el típico truco de Bogomoldi, ¿cierto? Sí, exactamente. Es exactamente lo mismo. O sea, claro, es un caso mucho más simple. No, dije que el caso de Bogomoldi era más simple. Este es un poco más crítico. Sí, pero sí, la idea detrás es lo mismo, es lo mismo, básicamente. Sí. Hay otra cosa que es súper interesante de las soluciones que son autoduales. Tiene que ver con la pregunta de Felipe. En realidad uno puede buscar soluciones que sean autoduales y en realidad uno se puede concentrar en resolver esta ecuación. O sea, pongo una conexión de Young Mills y veo si es que puedo resolver esta ecuación que es mucho más amigable que las ecuaciones de Young Mills. Esta es una ecuación de primer orden, de hecho. Si yo resuelvo esta ecuación y encuentro una conexión que satisfaga ciertas propiedades, por ejemplo, que la solución asintóticamente sea puro gauge, de modo de que el field strength asintóticamente sea cero, pedimos de que sea regular, pero sobre todo de que cumpla con esta condición de autodualidad, si yo me concentro en resolver esta ecuación en vez de las ecuaciones de Young Mills, es bastante interesante que las soluciones autoduales o antitubuales resuelven automáticamente las ecuaciones de Young Mills. Y eso es por lo siguiente. El lado izquierdo de esta ecuación son las ecuaciones de Young Mills. Si yo tengo una solución que es autodual, bueno, reemplazo f por f tilde y bueno, f tilde es epsilon por f y el lado derecho, este, no es nada más ni nada menos que las identidades de Bianchi, entonces se satisfacen idénticamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Si yo en realidad me concentro en resolver esta ecuación que está acá, pido de que la solución asintóticamente sea puro Gage y me concentro solamente con esas condiciones de borde y con la relación de autodualidad que les acabo de mostrar, aseguro de que eso resuelve las ecuaciones de Young Mills. Los primeros que hicieron esta prescripción y encontraron una conexión de Gage que satisface las propiedades que les acabo de contar fue Bellavin, Polyakov, Schwartz y Tupkin en este paper que es súper famoso, este fue el primer instantón que se conoció y la solución que ellos encontraron es básicamente esta. Acá pueden ver de manera directa que si tomo el límite r yendo a infinito, toda esta función que está adelante va a 1, así que la solución es puro Gage en r yendo a infinito. En este caso, lambda es un parámetro y bueno, u es un elemento del grupo S2, eso es lo que ellos consideraron inicialmente. Y si uno toma esta conexión y se calcula el Pontriagin que se los mostré acá en la diapositiva anterior, sale que el Pontriagin es igual a 1. Entonces, en cierto sentido, esto ya me empieza a dar un poco de noción de la no trivialidad de la topología de las soluciones autoduales en teorías de Young Mills. En lo que hemos estado trabajando con Rodrigo y con Gastón últimamente, en lo que yo he estado muy interesado, es los análogos gravitacionales a esta clase de configuraciones. Hay una lista, bueno, exhaustiva hasta ese momento, que está en este paper que es súper bonito que seguramente lo conocen, es un review, un physics report de Gucci Gilkey Hanson, y en cuatro dimensiones hay, digamos, distintas soluciones o análogos gravitacionales a los instantones en teorías de Young Mills. Entonces, les quiero hablar un poquito de esto ahora. Me voy a concentrar en Taubnat, en gravedad de Einstein, pero vamos a incorporar de una vez, porque va a ser útil más adelante, vamos a aumentar la acción de Einstein-Hilbert con el término de Gauss-Ponet. Entonces, esta es la acción que voy a considerar. El Gauss-Ponet es un término cuadrático, o sea, una combinación de términos cuadráticos de la curvatura bastante específico que se puede escribir, digamos, de esta manera. El Gauss-Ponet se relaciona con la característica de Euler, que es este K-I-D-M, a través de la siguiente ecuación, en donde este término de borde es lo que se conoce como la forma de Cher. La característica de Euler está relacionada, digamos, con el genus que puede tener la variedad, entendiendo al genus como el número de asas que puede tener nuestro manifold. Lo importante es lo siguiente, es que el Gauss-Ponet, escrito como un término de bulk, es proporcional a un número más un término de borde. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica del bulk, no contribuye a las ecuaciones de campo, sin embargo, incluye contribuciones altamente no triviales al cálculo de las cargas. Entonces, si uno calcula las ecuaciones de movimiento de la acción que les acabo de mostrar, uno obtiene las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica, y una de las soluciones que primero se obtuvo en el Lorenziano, de hecho, como un primer intento de métrica estacionaria beyond Schwarzschild, se conoce como la métrica de Tau-Natt, que primero la encuentra Tau, en la zona interior de Tau-Natt como un modelo cosmológico, posteriormente fue descubierto por Neumann, Tamburino y Unti en la sección exterior de esta métrica que les estoy mostrando acá, y bueno, después fue Misner el que dijo, ok, en realidad uno puede considerar, puede pegar ambas soluciones y realmente considerarlo como una solución completa en principio. Ellos lo estudian en el Lorenziano primeramente, pero como yo estoy interesado en el análogo gravitacional a los instantones en Young-Mills, voy a trabajar en el Euclidio de aquí en adelante. Esta es la métrica de Tau-Natt en el Euclidio con constante cosmológica y la función métrica que resuelve las ecuaciones de Einstein es la que aparece acá, ok, entonces vale la pena notar de que aparecen algunos parámetros, si es que uno por ejemplo, hay dos parámetros, está este parámetro M y está el parámetro N, el parámetro N es lo que se conoce como la carga de Natt, el parámetro M va a ser la masa ADM de la solución, más adelante les voy a contar justamente de eso, N tiene una interpretación de que es una como una masa magnética, una masa gravitomagnética, en el siguiente sentido, si es que uno estuviera en el Lorenziano y toma esta métrica y yo tomo partículas de prueba y las tiro a estas partículas de prueba en esta métrica de Tauv-Natt considerando un parámetro de Natt distinto de cero y veo más o menos la corrección al potencial de Newton que va a tener esta métrica, bueno, me va a salir exactamente las correcciones relativistas al potencial de Newton que tiene Churchill, pero además va a salir un término tipo fuerza de Lorenz que aparece para las partículas moviéndose geodésicas en esta métrica N-Lorenziano por supuesto que podemos ver acá y justamente la parte como fuerza de Lorenz que aparece es proporcional a N entonces uno en cierto sentido puede interpretar de que la carga de Natt está produciendo una suerte de campo gravitomagnético que es sentido justamente por las partículas de pruebas que se mueven en este fondo de hecho Rodrigo también tiene un paper también con Rodrigo Aros que está acá con Oliveira no me acuerdo del otro colaborador y me disculpa si es que está en la audiencia ellos tienen un paper en donde interpretan a la carga de Natt como algo que le llaman la masa magnética pero desde el punto de vista del formalismo de Walt en donde también encuentran las mismas conclusiones de lo que les estoy contando ahora pensando en partículas de prueba moviéndose en este fondo que tiene una masa eléctrica y que tiene una masa magnética entonces en cierto sentido Taub-Natt se puede interpretar como un dion gravitacional en donde tiene una masa eléctrica y tiene también una masa magnética etiquetada por M y N respectivamente otra cosa que les puedo contar de la métrica acá es que en el límite N yendo a cero en este caso la métrica está continuamente conectada con en el lorenciano bueno en el lorenciano es simplemente en el euclidio y ahora en el euclidio está conectada continuamente con en el euclidio ok hay algunas cosas interesantes que se pueden decir del comportamiento asintótico de Taub-Natt y por ejemplo es que el término cruzado el término of diagonal este TFI en realidad no va a cero asintóticamente lo cual es distinto a lo que pasa en Kier de hecho en Kier este término cruzado va a cero pero en Taub-Natt este término cruzado no va a cero y de hecho es proporcional a la carga de Nat esto quiere decir que el comportamiento asintótico está etiquetado por los valores que puede tener la carga de Nat y por ende cuando tenemos constante como lógica la solución no es asintóticamente plana claro cuando no tenemos constante como lógica la solución no es asintóticamente plana y en caso cuando sí tenemos constante como lógica la solución no es asintóticamente IDS uno puede hacer análisis digamos locales y concentrarse simplemente en lo que pasa en el comportamiento del Riemann como tensor en el comportamiento asintótico y lo mejor que uno puede decir es que la solución es asintóticamente localmente plana o asintóticamente localmente antidesita esta solución tiene algo digamos que es bastante interesante y que y que tiene una singularidad presenta una obstrucción a la foliación con con hipersuperficies de tiempo constante que está un poquito más allá de lo que pasa en black holes con respecto del horizonte de eventos de black holes y esto es lo que se llama la Misner String déjenme contarles un poco de eso escojamos una base ortonormal como como aparece acá de hecho es la misma base que usó Misner en este trabajo bien interesante que aparece en esta referencia abajo y uno puede digamos obtener cuánto vale el diferencial de la coordenada a tiempo Euclidio en esta base que es independiente de las coordenadas y uno obtiene lo siguiente esto me permite concluir de que la norma de los vectores de tiempo perdón de los vectores que sirven como la foliación para hipersuperficies de tiempo constante la norma de este vector se indefine en dos lugares se indefine en donde se ubica el horizonte esto es sabido de los black holes así que nadie se sorprende con esto hay un typo acá esto no debería ser a la menos 2 debería decir a la menos 1 sin embargo el horizonte aparece como un lugar en donde la norma de este vector se indefine pero en presencia de la carga de Natt aparece otra obstrucción a la foliación del espacio-tiempo con hipersuperficies de tiempo constante y justamente aparece cuando teta es igual a cero o teta es igual a pi entonces encima de lo que conocemos de black holes de la obstrucción que presenta el horizonte en Tau Natt aparece una obstrucción adicional que justamente proviene de la presencia de la carga de Natt esto es completamente análogo que cuando uno estudia el monopolo magnético ¿se acuerdan? y en el monopolo magnético también apareció una singularidad tipo cuerda que es conocido como la cuerda de Irak uno puede mover digamos la posición de la cuerda de Irak cambiando de gauge y definiendo dos patches de coordenada etcétera pero de todos modos no lo puedo hacer de manera simultánea y a pesar de que yo puedo mover la posición de la cuerda de Irak la cuerda de Irak tiene consecuencias físicas como por ejemplo que contribuye al flujo de campo magnético en un momento en un momento vamos a ver que para Taut Natt pasa algo muy similar solo que la contribución de la Missner String va a aparecer hacia la entropía ¿y por qué hacia la entropía? bueno porque Hawking y Hunter nos enseñaron por allá en el 99 de que cualquier hipersuperficie de codimensión 2 que contribuya a la obstrucción de la foliación del espacio con hipersuperficies de tiempo constante va a contribuir a la entropía entonces sabemos que lo va a hacer el horizonte pero es interesante de que la Missner String también va a contribuir a eso entonces siguiendo un poco lo inspirado por lo que uno conoce de la cuerda de Irak Missner jugó al mismo juego define dos patches de coordenadas hemisferio norte y hemisferio sur y escoge coordenadas de modo que la posición de la Missner String uno la puede mover escogiendo las coordenadas que pueden ver en esta ecuación entonces para más uno la Missner String está solamente hacia el polo norte para menos uno está en el polo sur sin embargo hay una consecuencia no sale gratis escoger digamos este set de coordenadas y definir la métrica en dos patches y resulta ser de que en el ecuador donde se juntan los dos patches de coordenadas realmente uno encuentra que las coordenadas temporales están identificadas como aparece en esta ecuación y es importante notar de que la coordenada phi es una coordenada angular es una coordenada que tiene un periodo definido entonces esto implica de que si yo me voy si es que yo digamos tomo las coordenadas que usó Missner para mover la posición de la Missner String resulta ser que el precio que estamos pagando es que el tiempo tiene que estar identificado y eso si es que estuviéramos en el lorenciano implica automáticamente de que vamos a tener curvas tipo tiempo cerradas lo cual es bastante dramático desde el punto de vista de la causalidad es por eso que por mucho tiempo la gente estudió y todavía se estudia Taunat desde el punto de vista Euclidio porque tiene propiedades que les voy a contar a continuación muy relevantes en relación a los instantones en teorías de Young Nils pero hace poco han salido algunos papers en donde están es chistoso el nombre del paper que se llama como rehabilitando a la solución de Taunat rehabilitando en el sentido de que si uno deja a la Misner String y no hace el truco de Misner para hacer de que la posición de la Misner String es inobservable entonces lo que lo que uno concluye o lo que concluyen estos autores que son Gerard Clement compañía es que en realidad la Misner String es inobservable para observadores que se mueven en geodésicas ahora hay que tener cuidado porque los observadores geodésicos no son los únicos que uno puede tener un espacio-tiempo yo perfectamente me puedo subir a un cohete y de todas maneras ¿qué pasa si veo la Misner String? entonces todavía hay un tema ahí bastante caliente interesante de cuál es el significado físico de la Misner String otra cosa que es interesante que si uno pone campos de Maxwell por ejemplo y resuelve a la métrica de Taunat en presencia de campos de Maxwell existe justamente una región en el rango de los parámetros en donde la función f por ejemplo no tiene ningún cero eso significa que uno puede interpretar en cierto sentido para base manifolds digamos que son distintos al esférico uno puede interpretar a estas soluciones como un wormhole el último comentario que les voy a hacer es que en caso cuando tengo un base manifold que no es el esférico hay que cambiar acá este término cruzado por otra por otra función la presencia de la Misner String no se hace no hay Misner String cuando el base manifold por ejemplo es no compacto supongamos que es plano o es hiperbólico y le cambiamos digamos consistentemente este término acá no tenemos Misner String la Misner String aparece cuando el base manifold es la dos esfera bien entonces tenemos una métrica la vamos a estudiar en el euclidio y lo que usualmente hacemos en el euclidio para que la métrica sea regular pedimos dos cosas pedimos de que haya un punto fijo el punto fijo lo podemos pedir en el caso de NAT acá vamos a diferenciar dos clases de soluciones que se conocen las soluciones NAT y las soluciones POLT la solución NAT se define como una solución que tiene el punto fijo que es un conjunto de puntos fijos que es unidimensional es un punto y esta se define en donde la función métrica realmente se se hace cero para R igual a N sin embargo bien sabemos de que esto no es suficiente tenemos que pedir también la ausencia de singularidades cónicas en el punto fijo y en este caso la ausencia de singularidades cónicas impone de que el periodo del tiempo uscridio tiene que satisfacer la siguiente relación y en este caso el periodo del tiempo uscridio es beta es este beta tau que está acá por otro lado la solución de Bolt que bueno fue propuesta por Don Page por allá a finales de los 80 perdón a finales de los 70 es básicamente poner un horizonte a tau NAT y eso se puede pedir diciendo de que la función métrica se va a ser cero en un R evaluando R en un R sub B en un R de Bolt en donde este R de Bolt es mayor que la que la carga de NAT también tenemos que pedir justamente la ausencia de singularidades cónicas en el Bolt entonces el periodo del tiempo uscridio es como el que aparece acá hay una relación entre el radio de Bolt y la carga de NAT que es la que aparece en esta ecuación y lo importante es lo siguiente imponer la condición de NAT en este caso fija a la masa eléctrica en términos de la masa magnética como aparece en esta ecuación ya no son independientes están relacionadas y de aquí para adelante ya no tengo un límite continuo de TAUNAT yendo a TRY-TIL-ADS ni tampoco a ADS esto es súper importante entonces ADS no se puede considerar como un background justamente desde aquí en adelante cuando la solución ya tiene esta propiedad ya no se puede considerar como un background en el cual yo por ejemplo podría sustraer para hacer la termodinámica ok entonces eso es un primer comentario y la otra es en el caso de Bolt que es una condición ligeramente distinta también se relaciona la masa la masa eléctrica con el radio de Bolt y con con la masa magnética en este caso TAUNAT tiene una cosa súper interesante TAUNAT es decir de aquí en adelante cuando hable de TAUNAT me refiero que se satisface esta condición por ende estoy tomando esta y cuando hable de TAUNAT me refiero a esta clase de solución TAUNAT es súper interesante porque tiene una propiedad de anti-autodualidad al nivel del tensor de Bale si uno toma el tensor de Bale y le enchufa la métrica de TAUNAT se convence de que el tensor de Bale es exactamente lo mismo que más menos el dual del tensor de Bale definido de esta manera como está acá uno puede calcular el índice de Pontriaglin de esta solución definido ahora en gravedad como aparece en esta ecuación y uno se da cuenta de que cuando no hay constante cosmológica en el límite L yendo a infinito que es esto que este término no está uno obtiene exactamente el mismo resultado que obtuvo Hawking por allá en este paper gravitational instantons de los 70 en donde le da más menos 2 y en presencia de la constante cosmológica hay una combinación bien interesante entre la carga de NAP y el radio curvatura anti-de-SIDER que contribuye también al índice de Pontriaglin entonces de cierta manera en la solución de TAUS-NAT nos está empezando a dar evidencia de que presenta una solución de vacío de relatividad general que tienen propiedades digamos topológicas bastante interesantes que están etiquetadas justamente por la carga de NAP si es que queremos evaluar la acción Euclideon-Shell para una solución que es asintóticamente anti-de-SIDER uno puede escoger de manera apropiada el coupling del Gauss-Monet como aparece acá y en ese caso se permite regularizar las cargas y también la acción Euclidea evaluada en soluciones que son asintóticamente ADS este es un trabajo digamos bastante bonito que hizo Rodrigo también que hizo Rodrigo Aros ambos acá en la audiencia en colaboración con la gente del sexo y esta lección entonces tiene bastantes propiedades bonitas de hecho una de las cosas bonitas que tiene es que para soluciones tipo Einstein la acción Euclideon-Shell de Einstein-Caus-Monet se puede escribir como baila el cuadrado ok esto ya de primera nos está hablando de que On-Shell hay esta acción goza de una invariancia de rescalamiento de bail de rescalamiento conforme y de hecho hace de que la acción Euclidea sea finita la acción Euclideon-Shell sea finita pero hay algo que es súper bonito encima de esta propiedad de la finitud de la acción y que tiene que ver con qué es lo que pasa si ahora tengo una solución que es autodual o anti-autodual entonces imagínense que tengo esta acción para espacios tipo Einstein esta es la acción Euclideon-Shell para espacios tipo Einstein encima de eso tenemos una solución que tiene un bail que es autodual o anti-autodual como taunat entonces tomamos uno de los bail y lo reemplazamos por el dual del bail entonces en este caso como Rodrigo recién estaba señalando de manera bastante bastante pertinente hay una identidad offshell que tiene que ver de que si yo tomo el bail tilde por el bail eso es equivalente a r tilde por r esto es una identidad que se satisface offshell y si yo tomo esta identidad y la enchufo acá acá arriba implica que la acción Euclideon-Shell de Einstein Gauss-Bonnet es proporcional al índice de Pontriagin de la solución que es justamente proporcional a esta digamos a este numerito que está acá y eso nos dice que para Einstein Gauss-Bonnet evaluado en una solución que es autodual hace de que esta acción Euclideon-Shell sea proporcional al índice de Pontriagin en el mismo espíritu de lo que pasaba en los instantones de Jan Mills ¿ok? Rodrigo de hecho en un paper que tiene también con Arus con Olivera como les contaba anteriormente si es que uno parte desde la acción de Einstein Gauss-Bonnet y le suma el término de Pontriagin con un theta term digamos electo de manera bien astuta uno puede hacer de que cuando evalúa el Pontriagin esos dos términos el que viene de la acción Euclideon-Shell del bulk más lo que viene del Pontriagin se cancelen entre ellos haciendo de que la acción Euclideon-Shell sea idénticamente cero déjenme hablarles cómo podemos calcular las cargas conservadas en este setup ¿cómo voy de tiempo a todo esto? ya creo que les he hablado un montón de rato entonces te quedan noches minutos chuta vale voy un poco más rápido entonces en el formalismo de Netherworld esto lo había preparado un poco más para los estudiantes así que mis disculpas a los expertos si es que uno tiene digamos el principio de acción escrito de esta manera en donde el laranjiano puede depender funcionalmente de la métrica derivadas de la métrica pero de manera covariante es decir a través del Riemann derivadas de orden superior del Riemann si es que uno quiere etcétera uno parte desde esta acción y si es que tomo variaciones de la acción lo que uno usualmente encuentra es las ecuaciones de campo más un término de borde de hecho las ecuaciones de campo y el término de borde se pueden escribir de manera bastante genérica en términos de este e-tensor el e-tensor no es nada más que pensar al e-tensor como que fueran las ecuaciones de Oller-Lagrange pero pensándolo como que el Riemann es la variable dinámica ok esto es lo que un poco en el en el lenguaje que Walt lo pone en su artículo entonces el e-tensor es lo que sale de acá y uno puede calcular utilizando el teorema de Néter ciertas cargas conservadas asociadas a alguna simetría global que yo pueda tener en la variedad por ejemplo primero que todo la invariancia de difiomorfismo implica lo siguiente utilizo el teorema de Néter tengo la variación digamos con respecto de la simetría en cuestión en este caso la variación difiomórfica de la acción y la comparo con la variación en Shell y lo que me sale de eso es que hay digamos la divergencia de una corriente que va a ser la corriente de Néter y eso es igual a algo que es proporcional a las ecuaciones de campo entonces cuando las ecuaciones de campo se satisfacen el lado derecho es cero y tengo una ley de conservación tengo que la corriente de Néter se conserva y en virtud del lema si tengo la divergencia de algo igual a cero eso implica que puedo escribir ese algo como la divergencia de una dos formas que es lo que está acá entonces la relación de que nav la J es igual a cero se satisface idénticamente y este caballero que está acá es lo que vamos a interpretar de aquí en adelante como el prepotencial de Néter y esto es lo que vamos a integrar sobre hiper superficies de codimensión 2 para obtener las cargas eso es lo que está dicho acá entonces cuando este xi en realidad es un vector de Keeling en realidad yo puedo obtener cargas conservadas ¿cómo se calculan esas cargas conservadas? bueno esta es la expresión que tenemos y el resultado más importante que mostró Walt en este paper famosísimo del 93 es que en realidad la entropía es la carga de Néter evaluada en el horizonte con una constante de proporcionalidad que es básicamente el inverso de la temperatura o si ustedes quieren el periodo o el tiempo ahora en el caso de Black Holes la única en donde estamos integrando en el caso de un horizonte para agujeros negros el horizonte representa realmente la única obstrucción a la hipersuperficia perdón la única obstrucción a la foliación del espacio-tiempo con hipersuperficia de tiempo constante sin embargo en TopNap esa no es la única obstrucción que tenemos entonces tenemos que integrar también este sigma en realidad está compuesto por el horizonte más las contribuciones que tenemos a lo largo de la cuerda entonces si uno quiere calcular realmente la contribución de la Misner-String a la entropía utilizando el formalismo de Bolt tenemos que hacer la integral a lo largo de la Misner-String también entonces yo cuando estaba estudiando estas cosas en espacio plano en TopNap sin constante cosmológica resulta de que estas contribuciones son finitas pero luego conversando con Rodrigo, Gastón y los colaboradores del primer paper que les contaba resulta ser de que cuando uno va a DS y uno tan pronto pone la constante cosmológica las contribuciones a la entropía provenientes de la Misner-String de estos dos términos que están acá hacen de que la entropía de la Misner-String diverja y es exactamente la misma elección de alfa que les había contado anteriormente que hace de que la entropía para TopNat-ADS sea finita ¿Ok? El resultado que nosotros obtuvimos es la entropía es esta que coincide exactamente con la entropía que uno puede encontrar con otros métodos incluso con Backgrounds Abstraction o con los métodos con los contratérminos de Emparan Johnson-Meyers etcétera etcétera solo que tenemos una diferencia en una constante que para fines de la termodinámica esta constante es irrelevante porque realmente la primera ley de la termodinámica involucra variaciones de la entropía entonces este término no juega ningún rol pero este término se puede trackear desde la característica de Euler que tiene la variedad y eso tiene que ver justamente con que nosotros pusimos un término de naturaleza topológica en la acción la otra cosa que es interesante es que si uno toma a la carga de Nat perdón si uno toma al prepotencial de Néter a su dual y toma el límite de reyendo infinito esta carga de Néter ya está corregida justamente con los términos topológicos y si uno toma el límite de reyendo infinito esto da exactamente la masa de Nat que yo les estaba contando anteriormente que se fija simplemente por pedir condiciones de regularidad de la solución el resultado sin constante cosmológica fue obtenido por Garfin Climant esos son los que están acá y coincide justamente con el método de background subtraction que hizo que hizo Hawking Hunter y Page también en los 90 en donde como les decía no puede utilizar a ABS para usarlo como como background y restárselo a la solución entonces lo que porque no está continuamente conectado básicamente con TauNAT ni con TauBolt entonces lo que uno hace lo que ellos hacen en el paper básicamente es restar un Bolt con NAT o sea Garfin Climant lo hacen en un método que es background independent pero si uno toma ambas soluciones y lo resta le dan exactamente el mismo resultado que tiene Hawking, Hunter y Page déjenme contarles bien cortito porque ya creo que se me acabó el tiempo disculpa Cristóbal quería hacer un comentario porque a mí lo que me gusta de esta forma de proceder es que las contribuciones sobre la Business String tienen mayor codimensión es decir están viviendo una dimensión menor entonces la interpretación que nos gusta del último tiempo de trabajar en esta cosa es que la renormalización de superficie de mayor codimensión está heredada por la renormalización del volumen en el en el bulto en el espacio-tiempo entonces esto esto lo hemos visto en muchos ejemplos en particular en Tanglement Entropy que cuando uno quiere renormalizar objetos que tienen mayor codimensión uno tiene que partir de la renormalización del volumen del espacio completo entonces es interesante como concepto lo hemos visto en codimensión 2 y en este caso no sé qué codimensión tiene estos defectos pero también es un reflejo de eso Sí excelente comentario de hecho usualmente la gente piensa a la Miesner-String como un flujo de campo gravitomagnético un flujo como un tubo pero en el límite cuando el radio del tubo va a cero que es básicamente como la misma interpretación que uno le da a la Dirac-String ¿cierto? la Dirac-String te dice que es un flujo de campo magnético a lo largo de un tubo en el límite cuando el tubo va a cero entonces es solamente en ese límite en el cual podemos pensar a la Miesner-String justo como una cuerdita ¿cierto? entonces una codimensión menor de la que tendría por ejemplo el horizonte otra cosa que aprovechando lo que dice Rodrigo podría señalar en el caso de Tauvnat no tiene horizonte Tauvvolt sí entonces en el caso de Tauvnat este término el primer término es cero y la entropía de Tauvnat es puramente Miesner-String son solamente estos dos términos los que producen la entropía en dicha solución en Tauvvolt sin embargo aparece la contribución del horizonte más la contribución de la Miesner-String gracias profesor por su comentario voy a contarles rápidamente con respecto de unos resultados que encontramos con Rodrigo y con Gastón en Conformal Gravity entonces uno puede considerar digamos una extensión a relatividad que es Jair Kulvacher como por ejemplo Baila al cuadrado seamos justos Baila al cuadrado tiene cosas buenas y tiene cosas malas las cosas malas por ejemplo es una teoría que tiene derivadas de orden superior entonces en cierto sentido podría tener problemas como fantasmas si queremos estudiar esto a nivel clásico aunque han habido recientemente algunos artículos en donde la aparición de fantasmas en teorías que además de ser además de ser Jair Kulvacher son invariantes conformes y el tema de los fantasmas entiendo que todavía está un poco en discusión no está completamente claro el rol acá en Conformal Gravity pero sí tiene modos adicionales o sea uno tiene el gravitón massless tiene un gravitón masivo y tiene un campo escalar digamos como modos propagantes de esta teoría pero tiene cosas bonitas desde el punto de vista de la renormalizabilidad tal como mostró si fue Stele y Vest profesores no sé si ustedes recuerdan digamos por los tentas que las teorías que tienen términos de curvatura superior son renormalizables de manera perturbativa y hay cosas bonitas que también tienen las teorías con términos de orden superior en la curvatura Rodrigo es cierto es de esa época vale gracias gracias por la aclaración pero una cosa que también es bastante interesante en Conformal Gravity que realmente voy a partir de esta acción que es Offshell pero tal como les mostraba anteriormente nosotros en el caso de relatividad general con constante comológica y el Gauss-Bonnet y el coupling del Gauss-Bonnet electo de manera bastante astuta pidiéndolo para para que la acción euclida sea finita en realidad nosotros estamos obteniendo esta misma acción pero Offshell en este caso si es que uno comienza desde esta acción Offshell bueno lo que va a obtener son términos de curvatura digamos de derivada de orden superior en las ecuaciones de campo que es lo que les voy a apuntar posteriormente pero esta acción posee invariancia conforme y algo que yo me enteré básicamente por Rodrigo por Ignacio y Georgos que me parece sumamente interesante es que si es que uno tiene acciones que tienen invariancia conforme y trata de calcular la acción euclida o trata de calcular las cargas no hay necesidad de poner contratérminos para que la acción y las cargas sean finitas en espacios que son asintóticamente antidesíteres eso es la primera vez que yo lo supe me sorprendió mucho y de hecho uno lo puede calcular toma su solución la solución asintóticamente ADS favorita a esta a esta teoría de hecho todas las soluciones Einstein son solución a esta teoría entonces uno toma una solución a Einstein la enchufa acá y calcula las cargas no hay necesidad de poner ningún contratérmino la acción es automáticamente finita y las cargas también entonces hay algo detrás de la invariancia conforme y la finitud de la acción y de las cargas que parece estar íntimamente relacionado hay algo muy profundo detrás que yo al menos en lo personal todavía no entiendo muy bien pero me tiene muy entusiasmado de poder hacerlo de cómo estas dos cosas de invariancia conforme y la finitud de las cargas y de la acción están relacionadas y es algo en lo que bueno con Rodrigo Ignacio Georgos Gastón y colaboradores estamos tratando de entender si uno si uno toma esta acción y hace la variación con respecto de la métrica lo que uno obtiene es el tensor de Bach como como las ecuaciones de campo entonces el tensor de Bach igual a cero son las ecuaciones de campo de esta teoría y el tensor de Bach se puede digamos escribir en términos del tensor de Cotton y el tensor de Schouten tal como están definidos en esta última ecuación para este término de borde también se puede escribir en términos del e-tensor y bueno el e-tensor de esta teoría no es nada más ni nada menos que el Bach lo que nosotros intentamos fue resolver las ecuaciones de de conforme al gravity para un ansatz tipo TAUNAT disculpenme entonces como les contaba anteriormente uno puede ver digamos de manera rápida que si es que uno enchufa acá una si es que uno enchufa acá una solución que es Einstein uno se da cuenta de que el Schouten es proporcional a la métrica que por ende el Cotton es cero entonces este primer término para espacios Einstein no está el Schouten se transforma en la métrica pero nosotros sabemos de que el Weill es traceless en cualquiera de sus índices entonces para cualquier métrica tipo Einstein el Bach es cero y resuelve automáticamente las ecuaciones de conforme al gravity entonces una cosa que uno se puede preguntar ok las soluciones Einstein son Bach pero necesariamente todas las soluciones Bach son Einstein la respuesta es que no hay soluciones que son Bach y no son Einstein eso es justamente lo que nosotros estábamos interesados de buscar y nos pusimos a estudiar una solución que es tipo Taunat y que no es Einstein en esta teoría y la solución es básicamente la que ustedes pueden ver acá esta es la solución que encontramos y si uno toma esta función métrica y la enchufa en el tensor de Bach aparece una restricción entre los parámetros que es esta esta es una solución que tiene una constante de integración 2 3 y 4 y realmente tengo una condición entonces es una solución que realmente tiene 3 constantes de integración ok la masa la carga de Nat y este parámetro B que de aquí en adelante le vamos a llamar el B-Mode o el modo masivo de esta teoría el comportamiento asintótico de la función métrica F fíjense que tiene el típico comportamiento asintótico de ADS pero aparece algo adicional acá que no está en las soluciones Einstein que es un término lineal en R después vienen términos de orden 1 y posteriormente términos que caen como potencias inversas de R que más adelante lo vamos a identificar como la masa pero este término usualmente no está en soluciones que son tipo Einstein bueno hay un paper de Maldacena en el cual él se da cuenta que en conforme el gravity uno si impone si es que impone condiciones de borde tipo Neumann uno puede seleccionar exactamente el sector Einstein de esta clase de soluciones y esas condiciones de borde tipo Neumann en realidad piden de que este B sea igual a cero y uno cae digamos en todo el espacio de soluciones Einstein que tiene esta teoría uno puede pedir las mismas condiciones de Natt y de Bolt como les contaba anteriormente y de hecho uno puede obtener una solución que es autodual pero que no es Einstein ¿cómo podemos saber eso? si es que uno toma un tensor que se llama el traceless Ritchie el Ritchie sin traza y uno enchufa acá cualquier solución que es Einstein el tensor el traceless Ritchie siempre es cero para soluciones Einstein sin embargo uno puede construirse un invariante a partir de esta solución y calcula el traceless Ritchie al cuadrado y se da cuenta de que no es cero y de hecho es proporcional a B entonces solamente cuando B es igual a cero la solución es Einstein y si B es distinto de cero esta es una solución autodual regular pero que no es Einstein va un poco más allá de lo conocido en relatividad general el mismo argumento que yo les contaba anteriormente dado de que esta solución tiene un Bile que es autodual el mismo argumento se vale en esta teoría con respecto de la acción Euclida la acción Euclida es Bile al cuadrado en conforme al gravity entonces si tengo una solución que es autodual entonces on Shell yo tomo un Bile lo reemplazo por el Bile tilde usamos la identidad que les conté anteriormente y resulta ser que la acción de conforme al gravity para esta solución que no es Einstein es proporcional de nuevo al índice de Pontriag y en este caso en adición a los términos que vienen de relatividad general nos damos cuenta de que hay una contribución del modo masivo al índice de Pontriag que viene justamente en esta combinación entre el parámetro entre la carga de Nat y el modo B uno también puede calcular la característica de Euler de esta solución y resulta ser que la característica de Euler es igual a 1 podemos calcular las cargas del mismo modo como les conté en la parte del formalismo de Netherworld encontramos la masa de la solución esta es la masa es finita no hay que poner ningún contratérmino esa es la cosa interesante que tiene con formal gravity y las teorías que son invariantes conformes del mismo modo podemos calcular la entropía usando la misma prescripción que les conté antes y la entropía de Taut-NAT es lo que aparece acá nosotros probamos explícitamente que la entropía la acción y la masa satisfacen la relación de Gibbs entonces si uno hace variaciones de esto tenemos exactamente la primera ley de la termodinámica satisfecha no es la única solución que encontramos nos dimos cuenta de que si uno trabaja con la métrica de Gucci-Hanson que es otra métrica que también es autodual en relatividad general y tratamos de encontrar una generalización de Gucci-Hanson pero en el caso de conformal gravity bueno partimos de este ansatz y encontramos que la función métrica que resuelve a las ecuaciones de Einstein a las ecuaciones de conformal gravity quiero decir es esta que aparece acá sin embargo para que los invariantes de curvatura sean finitos y para que tengamos una solución que es autodual lo que tenemos que pedir es que esta constante de integración P sea cero y que el radio de curvatura y 10 vaya infinito o dicho de otro modo la contribución que sería como de la constante a pesar de que no hay constante cosmológica en esta teoría pero lo que me da digamos el comportamiento y 10 de la solución los vamos a setear a cero y esta métrica tiene esta forma que fue encontrado por un matemático chino en este paper el año 2014 entonces nosotros con Rodrigo y con Gastón básicamente demostramos que esta métrica que él tiene que de hecho es Richie el Richie Scaler es cero sin embargo la métrica no es Einstein es muy curioso eso uno toma esta métrica que está acá calcula Richie Scaler le da cero sin embargo uno calcula el Traceless Richie al cuadrado y es distinto de cero entonces esta solución no resuelve las ecuaciones de Einstein en el vacío pero si resuelve las ecuaciones de Conformal Gravity en el vacío sin embargo la solución si sería Einstein en el límite cuando B va a cero de hecho cuando uno toma B yendo a cero esto es exactamente la solución de Gucci Hanson entonces nosotros encontramos una suerte de generalización de Gucci Hanson que se reduce a casos conocidos como límites particulares de las cuatro constantes de integración que esta solución tiene calculamos el Pontriaggin y calculamos el Euler en esta solución el 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 Pontriaggin da menos tres más correcciones que vienen del término masivo en el límite B yendo a cero recuperamos exactamente el mismo resultado de Gucci Hanson que es menos tres y en el caso del Euler bueno tenemos una corrección también del término masivo y en el límite cuando B va a cero nuevamente recuperamos de que la característica de Euler es la de la solución de Gucci Hanson de toda la vida que es dos el valor de la acción Euclidia bueno tal como pasa con las soluciones autoduales en el caso de conformal gravity es proporcional al índice de Pontriaggin entonces toda la naturaleza termodinámica tanto la entropía como la acción como la masa tienen naturaleza topológica en esta clase de soluciones autoduales y en este caso también calculamos la entropía y nos dimos cuenta ah otra cosa la solución no tiene masa uno puede utilizar el formalismo de Wolff calcular la masa y te sale que la masa es cero tanto en la solución generalizada en esta solución generalizada de de Gucci Hanson como la solución de Gucci Hanson tomando el límite B yendo a cero también de Gucci Hanson tiene masa cero entonces realmente uno puede calcular la entropía y se da cuenta de que la entropía es exactamente lo mismo que la acción que es proporcional a un término topológico con un signo menos acá adelante entonces esto es exactamente la misma relación de Gibbs pero para una solución que no tiene masa bien con esto termino perdón por haberme pasado tanto rato entonces bueno déjeme concluir bien rápido las soluciones que son euclídeas soluciones a gravedad euclídea que tienen un bail dual anti-autodual el Einstein Gauss-Bonnet con el Gauss-Bonnet electo de una manera bien específica tienen propiedades muy similares a los instantómetros hay algo muy interesante detrás de la invariancia conforme y la renormalización en espacios que son asintóticamente IDS que queremos todavía entender mejor les conté un poco la contribución de la Business-String a la entropía en las soluciones de Daunat esta diverge justamente en espacios que son asintóticamente ADS y la misma elección del coupling de Gauss-Bonnet para renormalizar la masa de M o la o el valor de la acción euclídea on-shell exactamente funciona para integrar digamos para calcular quiero decir la contribución a la entropía proveniente de la Miss-Ner-String y bueno y finalmente les hablé un poco de soluciones no Einstein que que también son soluciones conforme al gravity calculamos las cargas la entropía la acción euclídea los invariantes topológicos y en un formalismo que es completamente background independente entonces eso sería todo y bueno muchas gracias por su atención Bueno muchas gracias Cristal de muriarse para aplaudir por reaccionar de Cristal Buenísimo No sé si hay alguna pregunta de la gente que está acá Dame una pregunta un comentario lo que habla lo que habla Cristal de de ese link entre conforme al gravity y de alguna forma la renormalización es algo que ya estamos viendo incluso tenemos un paper con Cristal reciente en seis dimensiones y y si uno y si uno identifica la teoría conforme en seis dimensiones hay varios invariantes conformes pero hay una sola combinación que tiene un sector Einstein si uno parte de la teoría conforme correcta renormaliza Einstein Hilbert y eso incluso hay una versión holográfica de esa cuestión que nosotros hicimos entonces hay un hay un una relación estrecha y misteriosa entre invariancia conforme y renormalización de ADS que creo que nos dará de comer por los próximos diez años eso espero al menos buena comida morir de hambre bueno pero Francisco tiene una pregunta gracias Cristal el comentario requiso Rodrigo recién que me quedó dando vuelta Rodrigo tú dijiste que cosa que esta nueva adición renormaliza a Einstein Hilbert a ver yo voy a un seminario de esto y lo voy a contar en detalle pero la idea es lo siguiente nos acabamos de dar vuelta a la chaqueta con una cosa que pensábamos que era re fundamental nos olvidamos yo pensé que la adición de términos topológicos era lo fundamental para la renormalización pero estábamos en lo probamos estar equivocados porque no es lo mismo que renormalización holográfica los dos esquemas de renormalización difieren por unos términos que te molestan de hecho te molestarían en instantones gravitacionales aparece el problema cuál es la manera de corregir esa cuestión que no sea parchar la renormalización partir de una teoría que contenga a Einstein Hilbert y esa teoría es como teoría madre y esa teoría es conforme en el caso de cuatro dimensiones lo mostró Cristóbal uno mete la teoría de Einstein renormalizada con términos topológicos dentro de conforme al gravity acabamos de probar lo mismo en seis dimensiones Einstein Hilbert lo metimos dentro de una teoría particular conforme que se llama Lupin and Pope es una combinación precisa hay tres variantes conformes en una cierta base en seis dimensiones una combinación muy particular de ella tiene un sector a Einstein que produce la renormalización y corrige los problemas anteriores que teníamos entonces hay una cuestión súper estrecha entre inferencia conforme y renormalización que estamos dándonos cuenta hay otra cosa para complementar el comentario de Rodrigo y es que resulta que esta renormalización no está solamente restringida a espacios Einstein uno puede ver por ejemplo en el caso de conformal gravity que fue el que estudiamos con Rodrigo y con Gastón de que la solución no es Einstein el parámetro este B este este B-mode de esta constante integración nueva hace que tu solución no sea Einstein y a pesar de eso embebes esa solución calculas la la acción Euclidean Shell calculas las cargas y resulta ser que para espacios que no son Einstein pero que tienen comportamiento asintótico hoy día es el mismo argumento que acaba de dar Rodrigo se mantiene nos parece que no tiene tanto que ver con con la naturaleza de la solución sino que tiene que ver con el comportamiento asintótico de la solución y eso es sumamente interesante yo tengo bueno una pregunta y que está relacionada con lo que está mencionando ahora y después un comentario pero lo primero hay una cosa de precisión del lenguaje que tal vez es un poco rara porque tú dices que hay una combinación muy precisa de invariantes de conforme en seis dimensiones solo hay una combinación de invariantes de Bile que es conforme porque el grupo conforme en cuatro dimensiones consigue las transformaciones de Bile pero las transformaciones de Bile en seis dimensiones dejan invariantes tres cosas pero hay solo una combinación de los coeficientes de esas tres cosas que invariante conforme esa es la invariancia esa combinación de factores la que te da la invariante que tú estás buscando bueno eso es súper curioso porque eso es justo lo que uno esperaría pero es como yo lo pondría en un resultado así como la invariancia conforme la que me garantiza esto no la invariancia de Bile porque la invariancia de Bile es media rasca no por eso lo que pasa es que son tres invariantes que son el va el al cubo va el al cubo que se combinan de una única forma y y hay uno que contiene derivada y en el límite cuando uno toma el límite Einstein que quiere decir que todas las curvaturas pasan a ser proporcional a la métrica que es la definición de espacios tipo Einstein eso es se reduce a una forma que nosotros habíamos encontrado anteriormente que es un polinomio del tensor de Bile el tensor de Bile para espacios tipo Einstein el tensor de Bile para espacios tipo Einstein conocido en Chile como la curvatura de S eso es lo que juega el rol esencial en esta derivación yo tengo una duda acolgándome antes de tu idea porque tú partís con Einstein Hilbert le cobran Cabo Bonet de cierta manera y en Chile la acción se vuelve Bile cuadrado que tú dijiste que era un variante conforme ahora esa acción tiene Gose como dijiste tú podría tener Gose pero con ese Kaplan en particular no deberían los Gose anularse ya que ya que partís con Einstein Hilbert que es de dos derivadas y le agregas a un invariante topológico es que la acción de Einstein no tiene Gose por eso el argumento el argumento es la cancelación de los High Derivative Models el argumento de Maldacena se traduce en la cancelación de modos asociados a eso que hablaba Cristóbal que es el Traceless Richie el Traceless Richie es el que captura los modos de mayores derivadas entonces pasáis de una teoría de mayores derivadas a una de segundas derivadas chau, pescado no hay no hay ¿y la simetría ¿cómo es el enhancement de la simetría conforme partiendo de Einstein porque parte de Einstein Hilbert y llega a bail cuadrado? no, no es estrictamente hablando no es invariante conforme McDowell-Mansuri no es invariante conforme exacto es como una una poor man con formal invariance es como incluso una simetría que solamente está un shell y en ese sentido no sé si uno lo puede llamar una simetría no es directamente hablando invariante conforme la original sí la baila al cuadrado de verdad exacto Rodrigo tenía una idea y después Pancho tiene una pregunta Rodrigo ah no el otro comentario que tenía que ver con la primera parte del seminario tú hiciste un cálculo que yo había hecho pero lo hiciste de una forma distinta y obtuviste un resultado distinto pero mi resultado debe reducirse al tuyo y viceversa si cambiamos los términos por ejemplo partiendo del acción que desarrolló Rodrigo con el René Araneda que es el que le saltaba en el paper con esa acción tú mostraste uno calcula las cargas y esas cargas las cargas de Neter te dan cero para Nats y lo que tú demuestras con eso es que el Volt es algo así como la familia perturbada masivamente de la familia de los Nats pero el parámetro de Nats te queda libre es como la cosa rara porque tú en lugar de tener un background tienes un background etiquetado por un parámetro y eso es raro ahora si tú a esa acción le haces el formalismo de Volt tú vas a obtener esencialmente una entropía que te da cero para el Nats evidentemente porque no tienes ninguna razón para tener entropía en el Nats y hay una razón geométrica y eso es lo que está no hay killing horizon ¿cómo? ¿perdón? no hay killing horizon claro porque no hay killing horizon claro exactamente entonces ahí desaparece todo y todo queda perfecto supongo que en tu paper ese comentario está hecho de alguna forma pero me costó hacer la traducción entre tu cálculo y el mío porque como estamos partiendo acciones distintas y bueno y digamos y otra precisión y otra precisión que tiene que ver cuando tú usas el formalismo de Volt tú tienes que fijar cosas sobre la superficie y eso es lo que te permite sacar algo así como la temperatura para afuera cuando tú la sacas a partir del 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 místner string ahí no me queda claro que estás dejando constante ya ok déjame tratar de responder la otra cosa es como el vale gracias gracias Rodrigo a ver con respecto a la primera es que sí lo dijiste tú no estamos partiendo de la misma acción en realidad la masa en el caso de que calcularon ustedes en magnetic mass en ese artículo con René Araneda gracias por recordármelo y con ustedes y con Olivera ustedes parten de una acción en la cual suman el pontriaguin entonces el sumar el pontriaguin en cierto sentido sí te va a cambiar justamente las cargas del mismo modo como lo hace es el gauss boné entonces justamente la masa te da cero porque el pontriaguin de una solución tal como les mostré la acción Euclidean Shell para Tau-Nut aumentado con el gauss boné se vuelve exactamente es proporcional al pontriaguin si tú le agregas si tú partes de la acción en donde le agregaste el pontriaguin además de Einstein Hilbert gauss boné y fijas digamos el coupling del gauss boné perdón el coupling del pontriaguin de una manera astuta lo que te va a quedar es que la acción Euclidean Shell se va a cancelar con el pontriaguin y es por eso que la masa y todas las cantidades termodinámicas te van a salir cero desde ahí pero básicamente la diferencia tiene que ver con que partimos con acciones distintas de hecho en el paper que hicimos con Rodrigo Gastón Luca y José Pablo incluimos también el pontriaguin un poco para hacer contacto con lo que ustedes encontraron no lo puse acá simplemente por cosas de tiempo y está debidamente citado el paper realmente el resultado coincide con lo que tienen ustedes en caso cuando agregas el pontriaguin nosotros acá no lo pusimos pero bueno ya se puede ver un poco la naturaleza de por qué es cero la masa cuando agregas el pontriaguin y cuando tienes ahí es justamente porque son iguales con respecto de la otra pregunta la entropía no tú tienes entropía para Taunat yo tengo entropía pero el otro cálculo no sí en el caso de Taunat porque en el caso de Taunat la acción Euclidia ok en el caso de Taunat si tú partes de Einstein Gauss Bonnet con el pontriaguin y evalúas en Shell la acción la acción es cero entonces todas las cantidades termodinámicas que puedes derivar desde ahí como por ejemplo la entropía la energía libre la energía interna son cero también eso siempre y cuando comiences desde Einstein Gauss Bonnet más el pontriaguin con sus coupling electos de manera apropiada entonces la entropía también te va a cero si es que pones el pontriaguin ahora si no pones el pontriaguin por supuesto que tanto la masa la entropía y la acción son distintas de cero entonces no sé si respondo tu pregunta Rodrigo con eso lo que estaba sin sonido no lo mío era más bien un comentario no una pregunta la otra pregunta la de de Walt no la otra la otra parte de la pregunta tenía que ver Rodrigo lo respondió esencialmente es que tú la invariancia conforme en cuatro dimensiones equivalente a la invariancia de Bile pero no en seis no en ocho ahora si uno trata de reconocer lo que uno debería poner como el invariante conforme real es algo así como agarrar el Bile y reemplazarlo en la en la forma de Boiler y eso sigue invariante ante transformaciones conformes correcto de acuerdo y cada uno de los términos por separado en esa suma va a ser invariante ante transformaciones de Bile porque los índices se conspiran para que cada uno de esas cosas quede exactamente igual por la forma en que transforma el Bile pero esa forma no sería un término topológico simplemente no porque no necesariamente es topológico no porque si tú lo varías esa acción en cuatro dimensiones te da es la gravedad de Bile y si lo hacía en seis te da la gravedad de Bile de seis o sea la gravedad conforme de seis es una forma más corta de escribirla solo porque tú estás familiarizado con eso Rodrigo también es como un comentario claro te falta el otro término que es la derivada que ese es un término que siempre molesta que está en cuatro dimensiones como el nábulo al cuadrado del Riman que es el que también contribuiría en cuatro dimensiones y en seis esa cosa que Bile 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 anda Bile o no sé no me acuerdo exactamente son esos tres invariantes que andan molestando todo el tiempo y que contribuyen siempre andan saliendo en la sopa cuando uno se pone Bile Bile exactamente depende de cómo uno lo escriba uno lo puede integrar por parte es el Cotton Square más sí 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 tienes razón pero es que bueno es que depende de lo que tú quieras del Bile tú lo puedes reescribir en términos de Richie y eliminar todo y dejarlo solo en términos de Richie y del Houghton si es donde quiere ponerse más sofisticado y tiene una gravedad que no parece nada escrita en términos de montones de orden bueno pero eso depende la base que uno use sí exactamente si es que la base son puras puras curvaturas la base es once dimensional en seis y y en la otra es en la otra es tres dimensional Pancho tenía una pregunta así no pero era algo así súper nada que ver o sea no quería quería ver qué es lo que era especial o sea quizás ya lo mencionaste ya en seis dimensiones yo me acordé de una lecera no más o sea era yo trabajo en amplitudes de escadr y cosas por ese estilo y en cuatro dimensiones hay algo súper un desarrollo súper moderno que se llaman elicity spinos elicity y la gracia de que por qué funciona eso es porque el grupo de Lorentz es isomorfo a SL2C entonces pero eso pasa solamente en cuatro dimensiones pero entonces pero en seis dimensiones hubo un paper que fue como igualmente revolucionario ese poco también ocurre una magia de ese estilo porque el grupo de Lorentz en seis dimensiones e isomorfo a SL2Q donde Q es el grupo de cuaterniones entonces como en seis como difeomorfismo es localmente Lorentz entonces quería estaba pensando que quizás difeomorfismo en seis dimensiones localmente es SL2Q quizás esa magia matemática que tienen los cuaterniones tenían algo que ver con lo que hacer usted en seis dimensiones te da cuenta que son puras cosas al aire hay que tener una representación ambito y todo de la teoría claro yo creo disculpa de esto yo creo el paralelo se va a dar en ocho dimensiones porque es en la siguiente dimensión donde aparece el el y ahí hay una relación con octoniones porque no me acuerdo no sacábamos una cuenta en algún momento con Petrópolis y y macheábamos por lo menos el número de generadores de cierto grupo que no me recuerdo en este momento pero ahí podéis tener un concepto de autodualidad que que asemeja a lo que están viendo Cristóbal en cuatro dimensiones sí hay otra cosa que también así bien breve aprovechando de que estamos hablando en dimensiones más altas una cosa que es importante de instantones gravitacionales al menos de la clase de Tau Nat es justamente de que estas soluciones no existen bueno te voy a responder como sí y no en dimensiones impares y tiene que ver con que justamente la construcción por ejemplo a la Tau Nat eso lo entendió unos años después Pope y Page en realidad tiene que ver con con un tipo de foliación U1 que tú le haces a un base manifold que es tipo Keller los Keller son digamos manifolds que son que son complejos pero que tienen una forma tienen esta dos formas simplécticas que es ermitiana entonces la médica al final del día te queda real en dos dimensiones manifolds de Keller quizás a uno no se lo dicen cuando estudia geometría diferencial pero no sé las dos esferas el dos planos y el dos hiperboloides son métricas de Keller también solo que no están escritos en coordenadas complejas y se ven completamente reales pero satisfacen estas propiedades entonces en la construcción por ejemplo de instantones gravitacionales que sean fibraciones uno de un manifold de Keller como el manifold de Keller es complejo tiene que tener dimensión par y a eso le sumas una coordenada temporal y una coordenada radial entonces siempre te va a quedar un número par sumado más dos entonces siempre al menos las extensiones de Tauvnat son construcciones que se pueden hacer en dimensión par ahora ¿existen instantones gravitacionales en dimensiones impares? bueno sí pero tienes que relajar el fibrado que estás haciendo sobre el manifold de Keller esto fue una cosa que estuvo trabajando Robert Mann Stele no Stele no Clarkson Stele son algunos autores que básicamente lo que hicieron conoce Francisco estas soluciones que se llaman como black strings con cuerdas negras vale entonces uno puede hacer algo parecido te dejas en la sección transversa entonces en vez de poner un black hole en la sección transversa pones un instantón gravitacional y haces como una suerte de fibrado con una coordenada adicional que puede ser compacta o no y te puedes construir digamos tau-nap en dimensiones impares pero tienes que tener mucho cuidado con cuál es el fibrado que le estás haciendo la dimensión adicional entonces si es que no es una fibración 1 entonces estamos puedes construir instantones de esa manera en dimensión impar pero realmente si quieres una fibración 1 completamente conservadora desde el punto de vista de los instantones gravitacionales yo pondría un manifold de Keller y haría fibraciones 1 a eso y eso te restringe que tienen que ser en dimensión eso encima de que bueno si es que quieres un instantón gravitacional que encima de las propiedades de los instantones tenga autodualidad bueno más te vale que la dimensión en la cual trabajes haya alguna noción de autodualidad también hay algunas pero al menos con la que yo más cómodo me siento es con la noción de autodualidad en cuatro dimensiones ya perfecto vale gracias Cristiano bueno yo tengo una tengo una pregunta pero si es que hay alguien más que quiera preguntar bueno si no puedo en verdad más que una pregunta es como una idea que cuando no sé Carly el 99 y luego solo Dugin el 2002 2006 no sé mostraron que uno si tiene un Killing Horizon puede haber que hay una CFT ahí y uno puede calcular el álgebra de difeomorfismo y eso tiene que ser el álgebra de Virasoro cuando Carly lo hace que simplemente como bueno Carly lo hace con formalismo hamiltoniano pero luego Silva lo hace como ocupando el agrangiano de Einstein Hilbert lo que es básicamente tomar la carga de Comar y aplicarle una variación que al final es la derivada del i y eso del bracket y tiene una carga central bueno y eso es Virasoro también esto trae que es lo que ustedes conocen de Glenn Barnett pero Glenn Barnett lineariza de Einstein Hilbert y a eso le hace el álgebra de carga si uno hace eso lo que hace por ejemplo si pone Tau Hawking luego hay un paper de Robert Mann que él agrega countertems en el infinito para obtener la entropía y las cargas pero obviamente no son covariantes entonces no pueden hacer esta álgebra de difeomorfismo entonces mi pregunta es por qué yo no puedo hacer el álgebra de difeomorfismo que hizo Carly por ejemplo pero con la carga que ahora ustedes tienen que entrega por ejemplo la entropía y las cargas correctas de manera covariante porque eso te diría cuál es la carga central de la CFT que viene en el horizonte y Solodugin lo que él propone como teoría efectiva para las Killing Horizons CFT es la teoría de Louisville entonces sería una Louisville teoría pero con una carga central que va a tener contribuciones del Bolt etcétera no sé si se podría hacer el álgebra de cargas con su carga es algo que recibimos en un momento un correo de Luca cuando estábamos escribiendo el paper en seis dimensiones justamente con Rodrigo y calculamos las cargas de Neter conforme al gravity en seis dimensiones y también de critical gravity y es algo que él también en ese marco nos sugirió a ver si es que se podía hacer como el álgebra de cargas ahí en el caso de relatividad general para las cargas que uno puede sacar de Tornat creo que en principio tenemos las herramientas para hacerlo la cosa es que honestamente yo no he hecho el cálculo de Carly esa es la respuesta honesta entonces tendría que primero aprender ver cómo se hace eso yo creo que la dificultad en ese caso viene del hecho que tienes defecto porque la otra cosa son donde se define el álgebra son superficies regulares y esta cuestión tenía un montón de cosas raras de Spikes así como no pero Carly igual lo hace solo que las contribuciones son infinitas por la por la contribución del mismo entonces tiene que hacer la diferencia a la entropía que los tiene porque le dan infinito sí pero pero por ejemplo las cosas que Cristóbal mostró también uno en principio podría decir voto el infinito pero al votar el infinito a lo mejor había una contribución finita que te daba también entonces ese tipo de cosas son súper delicadas tal vez habría que mirarlo pero el problema para hacer muchas cosas es que no sabemos o a mí no me queda tan claro cuál es la dimensionalidad del problema que estamos tratando cuando hay defecto las cosas se reducen la dimensión aumenta la codimensión entonces yo no sé cuál exactamente es la codimensión de los defectos que se están produciendo en las soluciones pero yo estaba preguntando para el top volt nomás si es que podía obtener la entropía porque el alcálculo Cristóbal es literalmente tomar la derivada del I respecto a otro difimorfismo por ejemplo le pone C1 y C2 eso es por ejemplo uno de los últimos papers del U lo hace incluso para quadratic gravity en cuantas dimensiones y esa es la definición de corchete que hace Genome eso uno cuantiza y la CT sale con carga central pero el problema es que a eso voy si tú estás afirmando que por ejemplo aparece la carga central el cálculo de Califf se reduce a dos dimensiones pero si la superficie no es dos dimensional es el plano RT siempre el plano RT y por eso pero aquí la dimensionalidad a veces es un punto no no si mi pregunta es para el Tau Nath no si pueden obtener la entropía el Nath es más regular que la otra western claro sin necesidad de subtraer esta entropía falsa que uno tiene pero en Tau Volt nosotros hicimos el cálculo también con Rodrigo y tenemos un resultado finito para la entropía y como les contaba la entropía en Tau Volt viene de dos partes viene del horizonte y viene de la contribución de la Missner String la cosa es que la entropía de la Missner String es divergente cuando tienes constante homología ese es el mensaje que se tiene que llevar para la casa el día de hoy y hay que hacerse cargo de esa divergencia y hay distintas maneras de hacerlo Robert Mann lo hacía con contratérminos digamos intrínsecos y nosotros lo hicimos acá con con el Gauss-Bonnet y funciona o sea uno puede calcular la entropía de Tau Volt y te sale finita ese es el punto la UNAT también te sale finita y si restan los dos te das exactamente el mismo resultado que usando o sea el resultado de Hawking Hunting Page claro es que mi pregunta era más que era obtener la carga central porque como la o sea ocupar sacar la carga central y meter Cardi si es que está en el Cardi que va a estar dado por el N pero mi pregunta era porque uno no puede obtener la carga central de esas CFT ahora te entiendo para donde va la pregunta la fórmula de Cardi corrígeme Felipe yo no cacho tanto esto pero entiendo que la fórmula de Cardi es una fórmula para una CFT en dos dimensiones que el Killing Horizon va a ser de dos dimensiones falta un no pero entonces puedo yo sacar una puedo sacar la entropía por ejemplo haciendo el conteo de microestados con la fórmula de Cardi con una solución que es cuadridimensional es que habitualmente el horizonte es bidimensional el plano es bidimensional y no hay problema con eso lo que yo señalo es que me pone nervioso igual hay que tratar de entenderlo pero lo que me pone nervioso es el hecho que al aparecer perfecto la dimensión no es dos en el caso de la Mitzner String yo entiendo claro es un límite sutil pero en la Mitzner String cuando uno evalúa la carga de Néter es una superficie de coordenación dos está pero está T pero T y T fijo pero es otra foliación es otra foliación correcto es T y Fi las coordenadas que están fijas en el horizonte es R y T las fijas a lo largo de la Mitzner String es claro Teta y T la que están fijas pero si es de codimensión todo entonces si uno quiere interpretar esto digamos como un conteo de microestados yo tendería a pensar tal como uno lo hace en el horizonte lo que uno interpreta como entropía desde un conteo de microestados no lo he visto hecho a todo esto no lo he visto hecho pero creo que es buena idea me lo han preguntado más que un seminario de hecho creo que si se podría interpretar a la entropía proveniente de la Mitzner String como digamos los estados que están siendo cubiertos por esta hiper superficie de codimensión 2 que es un cilindro básicamente pero en el límite cuando el radio de este cilindro va a cero no sé muy bien desde el punto de vista técnico cómo se hace pero eso es como lo que me diría la intuición hay una parte en la discusión que es tú primero antes de calcular las cargas y llegar a la extensión central lo que tienes que es definir los estuprimorfismos que preservan la invariancia de tu superficie nula y eso es lo que estaba hablando Rodrigo cuando tú preservas la existencia del horizonte terminas con sectores que son tangentes a una superficie de dos dimensiones pero no me queda claro cuál es el tipo vector que va a preservar el missner string es lo que estás diciendo tú porque habría que hacer otro cálculo distinto hay que hacer el estudio de la residual symmetry del problema y eso no me queda claro por razones obvias porque no se ha hecho el cálculo si eso va a tener un álgebra de Vierasoro bidimensional digamos no un álgebra de Vierasoro sino un álgebra de Bay eso lo mostró Carlos él mostró que en el Killing Horizon no hay un álgebra de Vierasoro sí, sí pero es el Horizon pero él está hablando del mid-sinner string no, era por la cuerda era para calcular porque el problema que él tiene es que son que no puede calcular las entropías porque le dan infinito y tiene que hacer el subtraction de las dos a diferencia de Robert Manker puede calcular la entropía ocupando estos counterten pero no son covariantes entonces no puede hacer el álgebra de carga entonces me preguntaba como leer la carga central de la teoría que sería para el horizonte del Bolt pero tú puedes combinar las dos cosas en un formalismo covariante y ver si te da esa era la pregunta porque supone que es covariante yo creo que es directo de hecho Matías hizo su tesis en algo parecido podría hablar con él si querías acá está bueno podemos seguir discutiendo igual ya estamos por el tiempo bueno Gustavo muchas gracias un aplauso gracias a ustedes gracias a todos los que atendieron la próxima semana traemos a Per esperemos para esta misma hora el mismo canal se acuerde y que dure menos de 5 horas no si el chairman lo acudó hay que almorzar